No te pongas bruto Que te la ve Dance Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Ella se hace la bruta pa' cotizarse Conmigo enfrente, ella se hace la gata en celo Contigo te corta real oído pa' tenerte en alta Ella muere por ti, tú por mí Es que matas, tú sigues tranquila Como una paloma de esquina Mientras ella se pasa en su venia al lado mío Yo de aquí no me voy Porque está pa' mí ninguna va a poder quitarme los dintinos Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Mientras ella te complace con todos tus caprichos Yo te llevo al malecón por un caminito Me dicen que tú no voy a hablar con un rifle Porque me veo hablando mamá pa' ti Que no lo permite Yo no tengo la culpa de que tú te enamores Mientras él te compra flores Yo compro con... Yo soy loca con mi tigre Cuando más raya mejor Y mira, eso es lo que dicen Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Yo soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Dios mío Se volan los ratatá No te pongas bruto Que te la bebe Roca Roca Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Yo soy lo que con mi tigre Loca, loca, loca Soy loca con mi tigre Loca, loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca, loca Loca, loca, loca 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 No te pongas bruto Que te la bebe Dance O dale Él está por mí Y por ti borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Y yo ni un kiki Él está por mí Y por ti borró Borró Eso que tú tienes Y yo ni un kiki Ella se hace la buta Pa' cotizarse Conmigo en fronte Ella se hace la gata En celo contigo Te corta real oído Pa' tenerte en alta Ella muere por ti Tú por mí Es que matas Yo sigo tranquila Como una paloma de esquina Mientras ya se pasa En su vene Al lado mío Yo de aquí no me voy Eso que está pa' mí Ninguna va a poder quitarme Los mentiros Yo sigo